Hola a todos bienvenidos al canal Dani en esta ocasión te traigo esta noticia sobre el último parche de windows 10 que viene con errores de sonido y por si fuera poco lo mismo de siempre problemas con los archivos borrados antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse y darle like comenten y darle a click a la campanita para que reciban todas las aplicaciones microsoft se vuelve a encontrar con serios problemas relacionados con una de sus actualizaciones en este caso se refiere a la actualización de windows kb4556799 un parche enviado recientemente que se ha convertido en un serio problema para algunos usuarios hace sólo unas semanas este parche correspondiente al último patch Tuesday de la firma empezó a dar problemas desde el principio este es el lanzo para la versión 1903 y 1909 de windows 10 y algunos no pudieron instalarlo desde el primer día es decir que la actualización es una importante actualización de seguridad que la firma recomendaba instalar cuanto antes pues bien con el paso de los días ahora se está viendo que también causa problemas de audio y pérdida temporal de datos personales los usuarios que utilizan windows 10 mayo 2019 update o noviembre de 2019 informan que la actualización mencionada viene con una amplia gama de problemas aquí se incluye un adaptador de audio que empieza a fallar un perfil de usuario temporal pantallazos azules b s o d y problemas en la instalación al mismo tiempo decir que estos problemas parecen variar de un equipo a otro y no afecta a todas las instalaciones de windows 10 algo que se ha visto es que el parche revisa todas las configuraciones de controladores de audio e incluso elimina el driver de realtech asimismo otros observaron que sus dispositivos de audio no envían el sonido cuando se instala la actualización por tanto todo el audio deja de funcionar en el pc repentinamente en principio la solución más efectiva para ello es desinstalar la actualización para que el audio vuelva entre los fallos detectados en este punto podemos encontrar problemas de reproducción distorsión del sonido que los dispositivos de audio en bien el sonido o incluso que éste pase simultáneamente por la aurícula y los altavoces pero estos no son los únicos problemas con la actualización y es que algunas personas afirman que la misma ha borrado sus datos y que faltan archivos imágenes o documentos personales llegados a este punto diremos que hay usuarios que advierten de que tras actualizar todos los archivos personales del ordenador fueron eliminados evidentemente esto es algo muy alarmante para la mayoría en concreto nos referimos a que faltan los datos propios y que todos los ajustes del sistema operativo vuelvan a lo predeterminado lo que se ha descubierto es que esto se debe a que windows 10 carga un perfil de usuario temporal durante el proceso de instalación de la actualización así se sigue haciendo uso del mismo en lugar del perfil de usuario normal como resultado los usuarios notan que su personalización de escritorio aplicaciones para tareas fue archivo de carpeta como documentos e imágenes desaparece hay que saber todos estos archivos siguen estando ahí pero en el perfil de usuario principal además para esto aún hay una solución que funcione por tanto lo mejor aquí es desinstalar la actualización problemática tal y como has visto ahorita en el vídeo y si queremos arreglar la parte del problema del sonido lo que debemos hacer es irnos aquí la parte de configuración sistema y sonido entonces aquí nos vamos a lo que es el panel de control de sonido luego seleccionamos lo que son altavoces de nuestra tarjeta integrada de sonido que son los realtec o no se dependiendo de su tarjeta de sonido nos vamos a propiedades y luego nos vamos a opciones avanzadas en opciones avanzadas nos tiene que salir otra opción de habilitar las mejoras de audio realmente no sé por qué no me sale esta opción pero si ustedes les sale deshabilitino le ponen aplicar y le ponen aceptar al parecer con esto se arreglaría los problemas de audio en caso de que no se arreglen tendrían que desinstalar las actualizaciones como lo hice al principio del vídeo entonces ya ustedes pausan por siete días más las actualizaciones para que no desaparezcan o si no se van a opciones avanzadas y las pausan aquí por más días para evitarse que les llegue alguna actualización o pues igual pueden esperarse hasta la nueva actualización de dos días que sale para el próximo 28 de mayo que es el jueves entonces pues igual se podrán esperar y pues bueno con esto termina este vídeo no olvides suscribirte dale like comenta que te parece el vídeo si a ti te generó este problema y pues no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima está en el canal hasta luego bye